¿Qué es la candidata Anabel? Ya un trayecto reconocido, o sea que no está sola Anabel y eso es importante, hemos coincidido todos en que debemos apoyarla para poder llegar adelante una política a todos los rincones de la provincia que me parece que es un signo de federalismo estupendo y que yo le creo. Ahora estamos todos pensando que lo mejor es un gobierno que esté en coincidencia con el gobierno nacional, lo mejor que nos puede pasar a mendocinos y mendocinas es tener una gobernadora que esté apoyada fuertemente por el gobierno nacional y eso creo que es más que evidente. Sabemos que fue la candidata que también eligió Cristina, entonces estamos seguros de que así va a ser. Yo creo que contento primero que se hagan un debate acá en San Rafael con todos los candidatos a gobernador, la verdad que está muy bueno para la democracia y para el sur provincial. Así que bueno, con expectativa, está por empezar. Me parece que es un desafío en épocas complejas, pero también donde creo que Mendoza ha demostrado que tiene una calidad institucional importante y lo demuestra día a día la dirigencia. Y también el gobernador actual que le ha devuelto ese poder institucional tan saludable para la provincia en sí, me parece que le ha vuelto ese protagonismo a la provincia que es muy importante. Sí, sabemos que tenemos un gran candidato como es Rodolfo Suárez, que es un gran gestor, que tiene mucha experiencia en gestión, lleva varios años gestionando uno de los departamentos más importantes que es la capital de Mendoza. Lo que pretende el actual candidato que en este caso Rodolfo Suárez es darle la continuidad a lo que ha hecho Alfredo Cornejo, pero la continuidad en hechos concretos. Rodolfo Suárez